Una vez más, el gran campeón, el heredero de la lucha libre sudamericana, cero, retuvo su campeonato. Y ahora son 770 días de reinado. El campeón más largo en la historia de gladiadores, el campeón más largo en la historia de la lucha libre peruana. Así es siempre. Y venga quien venga, cualquier ex luchador que diga, este es mi chado, y haga las peleas que quiera, no va a detenernos. Pongan al luchador que pongan. Bueno, el gran campeonato va a seguir sobre los hombros de cero. Cava. ¿Quién es Cava? No sé quién es Cava. ¿Quién es Cava? Cava. Si te acuerdas de Cava, le has ganado tres veces. Tres veces. ¿Quién eres tú, Cava? No es por hacer chistes fáciles, pero no me parece que estés a la altura. Y la verdad, podríamos seguir hablando y hacer lo que tú haces, ¿no, Cava? Y meternos con tu viejita, pero la verdad, eso para nosotros es bien bajo. Y la verdad, si tú te quieres meter con nosotros, ¿qué? No es parte de la acción. No es parte de la acción. No es parte de la acción. Suspendiste. Me ha suspendido el huevo. Oh, está loco. ¡Oh, huevo! ¿Dónde estás, huevo? ¡Hasta la acción! ¡Naviadores! 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 ¡Gracias!